Inicia el mes de octubre y con su inicio la Casa del Libro Total da a conocer la programación prevista para la satisfacción de las ciudadanías de Barranca Bermeja. Así lo expone su directora Paula López. Fantástica, teatro, teatro y muchísimo teatro en la Casa del Libro. Siempre hay actividades relacionadas con lectura y escritura, con poesía, pero este mes tenemos un mes dedicado al teatro. Todos los fines de semana, todos los sábados de seis de la tarde en adelante, dos obras teatrales. Es una entrada totalmente gratuita y los domingos talleres, talleres en la mañana y talleres de todo el día, cada domingo un tallerista diferente. Uno de los atractivos tiene que ver con la exposición de Jaime Arnache titulada Dragas Humanas, relacionada con la labor artesanal para la extracción de material del río que realizan los hombres de la ribera. Tiene este proyecto que va a lanzar en el marco de Aver Teatro, del evento también del cual es el fotógrafo oficial, y es acerca de una investigación que él ha hecho sobre los areneros que se encuentran aquí en el río Magdalena, los pocos areneros que hay todavía. Y además de hacer todo este trabajo de investigación, obviamente hay un registro increíblemente bello detrás de ese trabajo de investigación, y es precisamente la Casa del Libro Total el lugar escogido por Jaime para hacer este lanzamiento de esta exposición. La invitación que extiende igualmente la directora de la entidad es a visitar virtualmente a Casa del Libro Total y conocer la más universal de las bibliotecas.